Para usar el contraataque hay tres formas de usarlo, que se denominan antes, durante y después. Esta táctica de los contraataques está sacada de la sirena y nos indica el momento en el que el oponente comience su ataque, el momento en que realizamos el contraataque. Puede ser o bien antes, cuando su recorrido va a meter el recorrido, el golpe directo, puede ser durante el momento del recorrido, o puede ser una vez haya pasado el lugar donde va dirigido el impacto. Entonces, por ejemplo, antes, Carlos, yo quiero que me pegues aquí. Esto puede ser un golpe, puede ser un golpe a los ojos, pero viene cuando el momento va a fumar. Te retiras, o lo pones aquí, por precaución. Después sería, a ver, Carlos, yo voy a pegar el recorrido, de acuerdo, de hacer pasar el golpe y el contraataque, cuando va a pasar. Al medio tiempo. Y durante sería, por ejemplo, Carlos, en el momento en que ejecuta el ataque. Cualquiera de los tres, dependiendo del adversario y de las circunstancias, sería también una alta efectividad para una situación de defensa. Y lo más importante, estaríamos siempre a la distancia adecuada para los seres.